hola qué tal amigos cómo han estado espero que muy bien en este vídeo te voy a mostrar cómo realizar una recarga con la aplicación tunkey para realizar esto es muy fácil simplemente activa tus datos en este caso yo estoy activando mi wifi como estás viendo ya tengo activada la red wifi y ahora simplemente entro a la aplicación tunkey aquí está tunkey voy a entrar a la aplicación ahora ingreso a mi clave y como ven ya me encuentro en la aplicación tunkey tiene una serie de opciones como son buscar un comercio pagar un contacto pagar un servicio recargar un celular mis cupones mis tickets y escanear un código qr pero en esta ocasión les voy a mostrar cómo realizar una recarga ya sea a su celular o al celular de un amigo de un familiar a cualquier celular y esto funciona muy fácil simplemente tocan donde dice recargar un celular aquí y les va a aparecer este mensaje que nos dice elige un operador seleccionan a qué operador van a realizar la recarga ya sea movistar claro entel y vital tiene los cuatro principales operadores a nivel nacional en esta ocasión yo voy a recargar el operador claro que es que le pertenece a este celular claro aquí van a colocar el número de celular yo para esto he conseguido un chip de prueba así que no me molesta en mostrarlo como ven ahí está el número que le pertenece a este celular ingresan el monto en este caso voy a colocar 5 soles y luego me indica desde dónde va a sacar el dinero ya pueden ustedes configurar para que tú utilice la tarjeta de ahorros es decir la de débito o también lo pueden configurar para que recargue con el saldo de su tarjeta de crédito en este caso he colocado he configurado para que recargue con la tarjeta de débito la de ahorros y le digo que ya está la operación ahora doy clic en aceptar y ven que aparece una palomita y listo me figura recarga realizada como ven acaba de llegar la recarga recarga exitosa cinco soles esto le pertenece a claro pero de la misma forma pueden realizarlo ya sea para movistar entel y vital aceptar nos indica el operador que es claro el número la cuenta cargo código de operación fecha hora y por alguna razón claro me está llamando es la primera vez que consigo un chip de claro así que estoy experimentando esto y simplemente le doy entendido y listo ya cuento con la recarga listo para poder utilizarla y eso sería todo amigos para recargar con tunkey es bastante sencillo bueno espero que el vídeo les haya servido y si es así déjenme un like suscríbanse a este canal y nada más que decirles me despido y nos vemos hasta el próximo vídeo buena suerte cuídate mucho bye